Hola, buenas tardes. Me grabo este vídeo porque, como he dicho, estoy en el estudio de defensiva y vulnerabilidad todavía, sin casi recursos y sin ninguno, que me están amenazando e intimidando hace años, se están permitiendo abusos de todo tipo, abusos de poder también, y que esto no puede continuar. No paran de acosarme, esto no es solo un piso, no es solo por el piso que le doy de Barcelona, y por mi piso de Fanars. Es porque causarme daños y perjuicios también a mí. Ya he dicho que se los han causado a mis antepasados y familia, y que esto está llegando muy lejos, ya no es en tiempos de guerra, ni en tiempos de posguerra, es también en la democracia. Están llegando muy lejos para causarme daños y perjuicios, y que sea yo la discriminadora y excluida. Y me están amenazando e intimidando, etc. Yo no estoy obligada a vender ninguna vivienda, me están dejando sin recursos para eso, y la mayoría están comprando coches aquí y de todo, llevan años viviendo muy bien, la mayoría, con coches, con lujos y con comodidades. Yo no he tenido nunca muchos bienes, muchos bienes, o sea, muchos recursos, ni he ganado mucho dinero en mis trabajos, pero siempre he tenido para mantenerme, y me pude comprar mi piso también, pagar mis gastos, comprarme lo que necesite, pero nunca he tenido lujos, porque en mi trabajo que yo he tenido en el ramo textil, no ganaba mucho dinero, entonces no he podido permitirme tener lujos, porque como he dicho, yo no me he dedicado a hacer actividades ilegales, y tampoco he estado ejerciendo la prostitución. He estado haciendo las cosas de forma legal, y me he estado manteniendo con mi trabajo. Al no poder conseguir un trabajo, pues me está pasando esto. También me han dejado sin ayuda económica, estoy casi sin recursos, he pasado frío, he pasado necesidad, al permitirse abusos y delitos y de todo, pues también lo estoy pasando muy mal aquí, menos para de hacerme la vida. Imposible digo que me dejen de acosar. Están diciendo que si van a subastar el piso Barcelona, no paran de hacer amenazas, mi madre ha fallecido en unas lamentables condiciones, no la han llevado la demanda penal, se han habido negligencias médicas, malas frases, ya he dicho que esto viene del pasado, que también lo permitieron, y que están llegando muy lejos para conseguir sus fines. Si a mí me pasa cualquier cosa, o siguen llegando más lejos para conseguir sus fines, o me causan daños de algún tipo, o vuelven a atentar contra mi vida y mi salud, y siguen permitiendo abusos, voy a hacer responsables a las personas o corruptos que lo están permitiendo, también funcionarios y funcionarias.